Asadero, Los Abuelos, parrilla restaurante. Ven y disfruta de los mejores cortes de carne a un excelente precio. Y para empezar el día, pregunta por nuestros desayunos. Visítanos en Plaza de la Constitución Sur, número 2, en el centro de Zacapuasta, de lunes a domingo de 9 de la mañana a 12 de la noche. Teléfono 233-314-2323. Asadero, Los Abuelos.